Hola, ¿tú también? Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar. Yo estaba pensando recién que todos ustedes vienen acá por una motivación que tienen de incrementar ventas, ¿verdad? De generar ventas, de llenarse los bolsillos de plata, de agarrar a sus clientes y vaciarles la billetera. Vienen el signo plata acá y eso está muy bien. Pero por un ratito se van a tener que sacar el dinero y se van a tener que poner el chip blandito. Yo soy psicóloga y voy a estar hablando de la parte que a nadie le gusta saber de sí mismo y de nosotros. ¿Qué tiene que ver con las emociones? Con la gestión de las emociones. Con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es la parte fea, es la parte humana. Y la parte humana es la parte que todos ustedes tienen. Y encima, ustedes venden sus productos y sus servicios a otros seres humanos. Levanten la mano y en comercia con otros seres humanos. Bueno, prácticamente todo, porque también se puede vender por internet, pero la gente que compra también son seres humanos. Por lo tanto, es importante que sepan que si le quieren sacar la plata del bolsillo de su humano para quedárselas, van a tener que aprender cómo funciona la cabeza del otro. Porque si saben cómo funciona la cabeza del otro, el otro le va a dar más fácil la plata, se le va a dar con ganas encima y le van a poder hasta sacar más. Pero es importante que sepan cómo funciona la emoción del otro. ¿Y por qué la emoción? Porque las emociones son el 85% de las acciones, de los pensamientos y de las decisiones que hacemos todos los días, ustedes y sus clientes, y sus pacientes y sus conocidos. Por lo tanto, es vital importancia que sepan cómo funcionan las emociones en los otros para que ustedes, las sus clientes, pudieran usar a su favor, las pueden gestionar, las pueden administrar. Pero para ello tienen que conocer las propias. ¿Qué les pasa a ustedes? Por lo tanto, vamos a estar empezando a hablar de inteligencia emocional. Bueno, primeramente les voy a hacer una pregunta. Levante la mano, levante una mano, quien se considere inteligente. ¿Quién se considera inteligente? Muy bien, casi todos. Levante ahora una mano, quien no se considera inteligente. Pero escuchame, ¿cómo es tu nombre? Román. Escuchame, Román. No sabés quién sos. Lo que sí sabés es que tenés la clave del Wi-Fi, ¿o no? Porque me la olvidó. Y ahora no te consideras inteligente. Bueno, te voy a contar algo. Lo cierto es que vos sos inteligente. Anteriormente, antes, hace mucho tiempo, se pensaba que la gente tenía determinado caudal de inteligencia. O eras inteligente o no eras inteligente. O eras un poquito inteligente. Pero ese caudal de inteligencia no se podía modificar. Eso es lo que se llama el cociente intelectual o el coeficiente intelectual. Eso, con eso, con esa información, vos venías y vos nacías. Y eso no se podía modificar. Ahora, un tipo que es un psicólogo, que era un psicólogo de Harvard, de la Universidad de Harvard, se puso a pensar y dijo, no puede ser que haya gente que tiene un gran talento musical, que tiene un gran talento para dibujar, para hacer esculturas, que haya gente que pueda bailar de una forma espectacular, que sepan jugar al fútbol, que sepan hacer deporte. La inteligencia no puede ser solamente la matemática, o saber leer y escribir, o tener buena capacidad cultural. Tiene que ser más, porque hay gente que tiene un montón de talentos. Bueno, y así fue como se gestionó el concepto de inteligencia múltiples de este señor Gartner. Bueno, cuestión de que Gartner habló de que existían dos inteligencias que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con cómo yo gestiono mis emociones dentro mío, cómo las administro, mi capacidad de autocontrol, mi capacidad de pensar, de sentir, y también la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con esas mismas capacidades con los otros. ¿Por qué digo todo esto? Porque la inteligencia intrapersonal y la interpersonal es la que termina siendo la inteligencia emocional. Esa mezcla de dos inteligencias es la que llamamos inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es justamente la capacidad de gestionar las emociones propias como la de los otros. ¿Por qué propias como la de los otros? Porque cuando nosotros conocemos las propias, podemos identificar qué le pasa al otro. Y cuando nosotros podemos identificar qué le pasa al otro, nosotros ya podemos acceder al campo del otro y el otro se abre con más facilidad. Porque el ser humano es un ser social. Por lo tanto, percibir las emociones, comprenderlas, utilizar las emociones y manejarlas, es parte de esa gestión de las emociones de las que les estoy hablando. Básicamente, la inteligencia emocional se expone por lo que sentís y lo que haces. Lo que sentís en vos mismo está relacionado con la autoconciencia. La autoconciencia es muy importante. Vos sos, Román, es tu nombre, perdón, que te agarré filmando. Escuchame, Román. ¿Sabés por qué no sabés mucho quién sos? Porque tenés que trabajar un poco más la autoconciencia. Tenés que empezar a pensar más. Es pensar, es pensar. Porque es pensar y es sentir. ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa? Vos sabés qué comida te gusta. ¿Con quién te llevas mejor de tus hermanos? Las historias vividas con tus padres. ¿Cuál es el deporte que te gusta? Vos sabés quién sos. Lo que pasa es que no te lo pusiste a pensar mucho. Entonces, ¿qué sucede? La autoconciencia es súper importante para tener solidez y autonomía en frente de los otros porque eso se emana. Por lo tanto, cuando vos tenés autoconciencia, más cuando vos tenés autocontrol, ¿qué es lo que haces en vos mismo? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un evento? Ejemplo, me pasa a mí. Estoy en el baño. Viene Antony y me dice, dale que ya sale tu presentación. Yo la verdad, no me entra el coso acá, me despeiné, esto no me funciona. A mí me podría agarrar un pequeño ataque de nervios. Ustedes son más de 100. Pero no me sucede. Primero, porque me analizo. Y segundo, porque es necesario tener autocontrol. Para no explotar, porque no tiene sentido. El autocontrol es esa distancia de la emoción que tenés con los actos que haces. Y esa distancia te va a salvar por el resto de tu vida. Cuanto más vos eduques esa distancia que tengas de tus emociones a tus actos, muchas veces te puede salvar la vida de una decisión mal tomada, de una compra mal hecha, de una estafa. Es importante tener autocontrol y autoconciencia. Y en los demás, la empatía es absolutamente fundamental para relacionarte con nosotros. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio de lo que es la empatía y yo después les doy el diagnóstico. Ustedes, me están mirando, me ven todo bien, van a hacer el mismo gesto, van a imitar el mismo gesto que hago yo. ¿Empezamos? ¿Van a jugar? Sí. Ahora. Quien no vaya a jugar, me avisa él. No, vamos a jugar. ¿Preparados, listos? Ya. Ah, pero ya, hay un problema con las neuronas espejo. Bueno, ahí está, muy bien, muy bien, Javier Cortés, así es para el otro lado. Bueno, bien, el diagnóstico es que todos ustedes tienen unas neuronas espejo que están bien conservadas y funcionan. Por lo tanto, todos ustedes pueden empatizar con los otros perfectamente. Las neuronas espejo son esas neuronas, un hallazgo científico de uno de los más importantes a nivel de neurociencias que se hizo en esta última década. La empatía, básicamente, es poder ponerse en el lugar del otro. Y eso nosotros nos vamos dando cuenta solo por ser humanos podemos decodificar una cara triste, una cara violentada, una cara enojada. Podemos darnos cuenta qué le sucede a una persona cuando está triste. Un niño chiquito no necesita preguntar qué le pasa a ese otro. El niño chiquito también sabe si hay alguien que está triste y te lo dice, o que está contento, o que tiene rabia. Las habilidades sociales son justamente poder trabajar desde la empatía con los otros para poder tener más llegada a los otros. Si hay algo que ustedes tienen que entender para la venta, para mejorar su... Todo esto no es solamente para vender, es para la vida en general. Ustedes si empatizan con las otras personas, si empiezan a desarrollar sus habilidades sociales, su autoconciencia y su autocontrol, que esto les sirve para todo. Para la charla con tu marido, para educar a tus hijos. Las habilidades sociales justamente se desarrollan cuando uno se puede conectar con los otros. Por eso, lo que es primordial que ustedes se puedan llevar hoy, acerca de lo que yo estoy hablando, es que puedan conectar con aquel otro que le quieren sacar algo, o que lo quieren convencer, o que le quieren vender, o que se quieren hacer amigos o enamorar. porque cuando vos te conectás con el otro, el otro también lo siente. Las emociones funcionan de esta manera. Primero, les voy a explicar una cosa, las emociones no son sentimientos, no tenemos 150.000 emociones, tenemos 8 emociones fundamentales. Esas 8 emociones fundamentales, se lo explica rapidito, no vamos a hablar mucho de emociones, pero las 8 emociones fundamentales son ese impulso que tenés en la cabeza que te llega cuando algo te pasa por dentro o por fuera. Cuando algo de la afuera te toca, cuando algo de la afuera te llega a vos o no estás pensando, racionalizando y analizando, a vos te toca una emoción. Esa emoción que te toca deriva en un montón de encadenado mental, pero ese encadenado mental empieza acá, con estas emociones. Las emociones básicas son el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Esas son las 4 emociones básicas con que nace un bebé recién nacido. Hay 4 emociones secundarias que son el asco, el amor, la vergüenza y la sorpresa. Estas emociones se van interrelacionando una por la otra y a ustedes le van sucediendo cosas. Ahora, ¿qué sucede? Ahora que ya saben cuáles son de emociones que estamos hablando. Estas emociones surgen en una parte de la cabeza, en una parte del cerebro que es muy rudimentaria, que la tiene, que la tenés vos, que la tiene tu hijo, que la tiene el chino del frente y que la tiene el perro de tu casa y el gusano, porque lo tienen todos los animales. Las emociones, no estoy hablando de sentimientos, los sentimientos es una forma de percibir esta emoción. Nosotros podemos tener un montón de emociones si no la estamos percibiendo. por ejemplo, hay alguien acá que le puede estar molestando lo que yo digo, que le puede estar aburriendo, pero no se está dando cuenta, a menos que haya percibido que le sucede algo con eso y para eso se necesita otra parte de la cabeza, que es una parte más evolucionada, que solo los seres humanos tenemos, que es el lóbulo frontal y la parte prefrontal del lóbulo frontal, que es donde se desarrollan los pensamientos, las habilidades lógico-matemáticas, el análisis. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés emociones, si las percibís vas a tener sentimientos, esos sentimientos derivan en pensamientos, esos pensamientos provocan acciones en las que podemos tener control, pero el tema, el kit de la cuestión es que emociones siempre vas a tener. Ahora, si las podés percibir y podés alargar esa brecha, podés empezar a tener sentimientos que generan pensamientos de las acciones que podés controlar. Ahora, si vos no te das cuenta qué te pasa, qué no te pasa y actúas absolutamente inconsciente, es cuando no percibís las emociones. Esa emoción inconsciente genera pensamientos y desencadena acciones que no controlamos. Muchas veces a uno le pasan las cosas muy rapidito y no puede reflexionar acerca de lo que le pasa. Y si no podés reflexionar, las acciones que tenés son muy rápidas en el tiempo y muchas veces actúas por impulso. Cuando actuamos por impulso es cuando las emociones se desencadenan inconscientes. A eso quería ir. Y esa es la parte complicada porque en esa parte vos no estás manejando ni tus emociones ni la del otro ni nada. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Ven esta partecita de colores? Esta es la mígdala. La mígdala está en la parte del cerebro del medio. Esa parte que es dentro del sistema alímico del cerebro es la parte más rudimentaria. No se puede manejar las emociones. Las emociones no se manejan. Las emociones te manejan a vos. Si te dicen sí manejar tus emociones, tomate un curso de aprenderte a manejar las emociones, bueno, eso no se puede hacer porque el cerebro las manda automáticamente y eso impulsa en tu cabeza rapidísimo. Ahora, lo que sí puedes manejar mediante una premeditación, mediante darte una brecha de tiempo para saber qué es lo que te pasa son los sentimientos. Ahora, ¿qué sucede? Las emociones que tienen los hombres y las mujeres son las mismas pero no son iguales los géneros en sí. El óvulo prefrontal del hombre y la mujer son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que identificar cómo es el hombre y cómo es la mujer en el momento de la venta porque en el momento de la venta ya que vas a enfatizar y que vas a dar cuenta tenés que saber con quién estás enfrente. No es lo mismo enamorar a un hombre que enamorar a una mujer. Es importante saber cómo es cuál es la diferenciación de los de los sexos. ¿Cómo enamoras a una mujer? La mujer se enamora a través de dos sentidos a través del olfato y a través del óvulo. ¿Y cómo enamoras a un hombre? El hombre se enamora a través de la vista y a través del tacto. Entonces, no es igual como vos te vas a manejar con un hombre que es más concreto que es más visual que no le importa que le hables tanto que quiere ver a una mujer que le gusta que le hablen que le gusta que le hagan historias que le digan cosas que no escatimen en palabras que te pongas buen perfume que le cuentes historias que le digas cosas lindas no importa si no te lo creen pero le gusta escuchar porque a la mujer le gusta escuchar. entonces si viene una mujer no escatimes en palabras hablar y sonreír es importante para vender saber ser UCI por lo tanto si viene un hombre si sos mujer y tenés una necesidad atroz de hablar porque las mujeres hablan mucho habla un poquito menos mostrá un poco más sé un poco más callada y sonreír la sonrisa le vende a todos al hombre a la mujer al perro hay cosas que son universales ahora bien vayamos a la parte más de los vendedores como estamos hablando de la parte humana vamos a analizar bien el estereotipo y el prejuicio hacia el vendedor quisiera saber levante la mano quienes son vendedores de acá no importa si en relación de dependencia o sí o no bien bueno son varios el tema del prejuicio hacia el vendedor alguna vez y igualmente ustedes alguna vez algo compraron aunque sea un caramelo en el kiosco tienen alguna idea premeditada de lo que es un vendedor bueno yo quisiera preguntarles si alguien me puede decir algo de la imagen negativa de un vendedor porque el vendedor en sí a veces tiene una imagen peyorativa una imagen que que no le no le favorece a ver si hay alguien que me dice no sé algún atributo de los vendedores que a ustedes les parezca que no le favorece un vendedor la privacidad de uno digamos con todas las calles que imponen lo que quieren vender te quieren imponer por ejemplo que te quieren cajar un producto ajá bien hay algunos que no te quieren vender porque son muertos también es cierto te dicen que no te fabrican en tu cabeza la reticencia a comprar como que no te registran te mienten no saben escuchar muy bien alguien más que me diga algo una mala presentación mala presentación mala presentación mala imagen mala presentación la imagen la vestimenta bueno lo cierto es que también puede ser que sientan que quiera ganar plata a costa de ustedes que sea estafador que mienta que sea un charlatán cuántas veces una reticencia a lo que le están vendiendo porque no le estás creyendo tenés que tener actitud para la vida tenés que tener actitud para todo si vos te querés levantar un chaboncito en un boliche no podés en una planta tenés que ser divertida tenés que mostrarte un poco lo mismo un hombre la venta es una seducción vos tenés que seducir a aquel otro tenés que decodificarlo o cuando vos estás en un boliche agarrás a la mina la casás de las mechas no es así como funciona la vida le preguntás de qué signo sos y si juntas tus hijos le decís ay yo también o mi tío o mi abuela no importa si es un discurso pedorro pero uno siempre está buscando tener algún punto en común con el otro ¿por qué? porque inconscientemente te das cuenta de que si tenés intersecciones y puntos en común con el otro vas a llegar más fácil al otro bueno esto es lo mismo estas son esto ¿por qué es importante la parte negativa? porque yo no soy 100% positiva a mí me gusta tomar las cosas negativas para aprender porque tenés que entender que si vos das estas imágenes el cliente se te va a ir y la culpa es tuya si vos le querés encajar el producto si vos estás apuradito y se lo querés decir se va a ir lo mismo que si vos le estás demostrando de que el producto realmente no le conviene por eso cuando les dije que se olviden de la plata porque a veces cuando uno vende tiene cinco pesos en la cabeza o realmente necesita ganar plata y no se puede conectar con el otro primero conectate y después fijate que te pasa la billetera ahora por otro lado estamos nosotros está el vendedor los obstáculos que siente un vendedor a ver ¿quién me puede decir algún obstáculo que siente en el momento de la venta? las objeciones el miedo no la inseguridad todos los factores psicológicos que tenemos en la cabeza todas las cosas que nos pasan venís el subte se rompió te tenés que subir al colectivo llegás más tarde a la reunión tu jefe te quiere romper la cabeza te pasan un montón de cosas no tenés la cabeza fresca por otro lado te puede pasar que el de enfrente no le esté cayendo bien que te parezca un pedante que te parezca un idiota y todas esas cosas que vas pensando en la cabeza que vas metabolizando te va afectando entonces vos no estás tan lúcido y tan genio como siempre ahora los estados de ánimo en tu contra la ilusión el mal humor la desmotivación el prejuicio ¿cuántas veces nos pasa que sentimos que le queremos vender a ese otro pero ese otro nos da indicadores de que no sé y que no tengo plata y uno ya empieza a pensar ay pero este producto capaz no es para él porque mira si no tiene plata y aparte realmente es medio costoso ¿por qué nos llenamos de prejuicios? el prejuicio es un juicio anticipado no es una palabra peyorativa exactamente prejuzgar no es algo malo pero eso es juzgar anticipadamente el otro no está en bancarrota el otro está hablando con nosotros en ese momento o sea algo tiene que tener reinterés por ejemplo si tiene que ver con algo con una venta presencial también están las ventas por internet y que si pongo este precio y que si es muy caro fíjate primero vos y después fíjate en el otro ya va a estar el otro para ponerte el tope y el límite el no el no en el inconsciente es demoledor por lo tanto las sumas de esos no provocan frustración ¿y qué pasa con eso? vos vas hablás y no sé qué y que esto que el otro y el otro te dice no 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 es que te está rompiendo la cabeza no te vas a morir y sin embargo sentís que te destrozó que te pasó un auto por arriba bueno tenés que estar entrenado si querés ser físico culturista tenés que entender que te va a doler un poco el cuerpo para para mejorar bueno acá es lo mismo NO vas a escuchar un montón pero puede que haya sí les vuelvo a decirlo del boliche vos vas y la mina te dice que NO el NO puede ser un tope o el NO puede ser un desafío vos elegís lo que es ese NO para vos y la mala administración del tiempo más que nada para la gente que trabaja con internet y demás no es lo mismo que vos vendas productos por internet y tardes un año en contestarme a las personas a que vos automáticamente estés ahí porque eso te cambia la diferencia de la compra los conceptos básicos que te pueden ayudar no vamos a ahondar en cada uno estos son conceptos básicos de la psicología pero es importante entrar en esa cabeza de la persona porque si la persona te está dando de miedo vos no le podés hablar de que sí de que tu producto es placentero y que interesante porque te está hablando de otra cosa tenés que agarrar ese sentimiento que tiene el otro y hablarlo en el mismo idioma si vos te das cuenta que la persona tiene varios problemas agarralo desde el problema si vos sentís que la persona tiene un kilómetro en la vida entonces facilitarle la vida adaptá tu discurso para poder vender tus aliados conocer tu producto conocer a tu cliente nadie puede desconocer su producto conocer a tu cliente escuchar no sé quién había dicho por allá es de vital importancia que puedas escuchar empatizar con el otro empatizar con el otro es básicamente ponerse en el lugar del otro enfocarte en ayudar y ser honesto y reconocer tu propio estado de ánimo para que tu propio estado de ánimo no te maneje tu imagen es fundamental si vos querés vender un producto que es prestigioso y que tendrá determinada calidad de vida no te podés ir en malla y ojotas te tenés que acomodar un poco eso es realmente importante a veces uno piensa que va a trascender la imagen la imagen es la imagen y la vida acá hoy como estamos realmente se vende por imagen el cliente no te compra a vos no te compra no compra tu producto te compra a vos tu estilo de vida tu imagen tu honestidad la actitud que le pones la actitud es prácticamente todo es lo que hace que te puedas conectar con el otro ahora si tu actitud va para atrás y probablemente el otro no se pueda conectar con vos por eso se tiene que acordarse acordar de conectar con el otro bueno les agradezco la presentación los estoy dejando y bueno ya conocen mis redes búsquenme en Instagram con licenciada Jessica Balanzi y en Facebook con Liz Jessica Balanzi gracias aplausos 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 aplausos